¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 ha traído la caza estelas. ¡Hola! ¡Mira la nave, Nyx! Waka se lo ha currado. Waka, ¿todo esto lo has hecho tú solo? Ajá. Es mucho trabajo, pero todo el esfuerzo valdrá la pena cuando llegue a la atmósfera y se eleve. Ya ves. ¿Listo para instalar los inyectores de combustible? Aún no. Pronto. Quédatelos de momento. Unas piezas tan caras tardarían poco en perderse aquí. Ahí está la mesa de trabajo. Vale. Vale. No, no, no. Danka, mi blaster está más que listo. ¿Puedes asignarme ya el trabajito aquel? Sí, velo, comentó, que te pasaste. Te mando la ubicación del alijo. Ve allí y te traes todo lo que haya. Vale, sí, yo me ocupo. Genial. Te veré en esperanza de haunta cuando termines. Vale. Agárrate, Nix. Agárrate, Nix. Agárrate, Nix. Esta es la ubicación que me pasó, Danka. El condensador parece frito. Supongo que por eso necesitaba el modificador de iones. Eso es. Digo yo que me lo llevaré también. ¿No hay nada más? Vale, vámonos. ¿Nos vamos? Vale. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No te preocupes, me porto bien con quienes confío. Por eso te voy a dar un extra. ¿Un extra? ¿Como más dinero? No. No. Algo mejor. Unos amigos podrían ayudarte a conseguir un kit de hackeo avanzado y modificarte el speeder. Tendrás que buscarlos, pero con eso bastará para que empieces. Vale. Vale. Gracias. La información es más valiosa que los créditos, ¿eh? Guárrate para ti tus descubrimientos. No me interesan. Hablamos pronto, Kay. Kay, estoy listo para instalar los inyectores. Tráemelos y estamos volando ya mismo. Por fin. Por fin. Vale. Voy para allá. Vale. Eh, hola. Eh, tengo los inyectores de combustible. Genial. Voy a instalarlos. Oh, propulsión instalado. Vale. Los inyectores están bien. Dame un minuto. La preparo para despegar. Parece que sus mejores días pasaron. Pues, vuela. Casi siempre. ¿Tienes otro trabajo para mí? ¿Te gusta cabrear a los imperiales? ¡Ah! ¡Dile que no, Kay! ¡Dile que no! Creía que aquí eso era impensable. Por eso se lo cargaremos a los Pyke. ¿Y cómo sé que el Alba Escarlata no me eliminará después? No puedes. Así es este juego. Y además, yo juego mejor que la mayoría. Solo tienes que colarte en una base imperial y... borrar unos datos. Fácil. ¿En el espacio? No. Aún no está lista. Lo haré bien. Hablaba de ella. Lo haremos. Eso es. Ya puede volar. Pero el hipermotor sigue frito. Sigo sin poder saltar. Los mundos del núcleo tendrán que esperar. A ver. Vale. Vamos a ver. No hay gente. No hay gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, busco a alguien que me modifique el speeder. Problemas con el viento. Tan evidente es… Se lo roba, que es la mejor modificadora de esta zona de la Hyde y Hala. Pero no le gustan los desconocidos. No pasa nada. A mí tampoco. No ha venido últimamente. Quizás sus amigos de Kadua sepan dónde está. ¿Kadua? Eso queda en... A las afueras de mi dogana. Un asentamiento de pesca aérea. Ya. Pesca aérea, claro. Vale. Por aquí es mala idea, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Vale! ¡Oh, me cago en mí! Esperemos que la modificadora siga por aquí. Ah, así que pesca aérea. Eso debe de ser Kadua. No funciona. Dale la vuelta. ¿Te crees que no lo he intentado? Hola. Esto es Kadua, ¿no? Quizá. ¿Qué hace una forastera como tú por aquí? Busco a Xelo Robac. ¿Por qué? ¿Eres imperial? Ah, no. Dicen que puede modificar mi spader. Se fue. No sabemos dónde está. No me creo que aún la protejas después de lo que hizo. Pues yo no. Vive en el acantilado cerca de Esperanza de Hauta. Esperanza de Hauta. Bien. Agárrate bien. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Atención! ¡Hemos encontrado suministros imperiales robados en un campamento de piratas! ¡Vamos equipo de asalto para recuperarlos! ¡Vamos equipo de asalto para recuperarlos! ¡Hemos encontrado! ¡Hemos encontrado! ¡Hemos encontrado! ¡Hemos encontrado! ¡No aflojan! ¡Tenemos que irnos! ¡Granada se va! ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡No os paréis! ¡Cuántos enemigos! ¡Nos han acorralado! ¡Estos tíos no paran! ¡Vale!